muy buenas tardes bueno hoy dos vídeos en un día increíble vamos a hacer un pequeño análisis de la situación cómo está la cosa porque bitcoin está aparentemente parado cosa que le está viniendo muy muy bien a las altcoins estamos haciendo muy buena caja con las altcoins espero que a todos os esté sentando bien primero vamos a ver el rey a ver qué está haciendo nos ha hecho aquí una vela de rechazo de la zona ha intentado atacar 50 directamente y eso es una locura si hubiera atacado 30 hubiera ido despacito bueno de momento tenemos un retesta aquí en esta zona así que bueno estamos estamos bien mientras estamos por encima o testeando esta zona con un margen porque pueden venir mechas hacia abajo estamos bien ya como os he comentado esta nueva línea de tendencia de mínimos vamos a verla desde aquí abajo toca aquí toca aquí y todo aquí incluso aquí ya tenemos cuatro toques cinco toques con este es buena vale esta línea de tendencia es la que tenemos que seguir de momento sería muy bueno que bitcoin subiese acordaros que antes teníamos una línea de tendencia de máximos por aquí que era una locura muy vertical y una intermedia que pasaba por aquí y luego teníamos está verde está verde que era la de mínimos luego pasamos a esta otra y ahora está otra empieza a horizontalizar es muy bueno que la subida horizontal hice porque era brutal si lo vemos en diario salas bueno ya lo sabéis que os voy a contar la subida ha sido muy 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 vertical entonces ahora que empiece a el ángulo a caer a horizontalizar es muy bueno esta corrección que nos va a venir de maravilla a todos y el mercado seguirá estamos en torno veis en torno a este punto que donde está el precio es una zona de soporte bastante maja que se nos puede venir aquí 8000 y algo sí pero que es el límite y yo te bueno yo tengo mi línea de la muerte aquí en 7500 espero después de este movimiento ya subirla aquí al nivel de los 8500 8800 más o menos en este margen es donde la subir en función de la potencia que vea después de terminar ya este movimiento para terminar este movimiento que tenemos que hacer pues muy sencillo por cierto la vela de hoy sería fantástico que cerrarse un poquito más arriba o incluso en verde sería como ya la pera limonera porque sería una vela como ésta que quiere decir que al día siguiente tendríamos una vela verde así que bueno veremos a ver cómo cierra lo que os decía el movimiento para mí personalmente vale hay gente que dice no que hay que llegar a 10.300 y tal si está está bien vale pero ahora ahora cuál es nuestra prioridad llegar otra vez a los 10.000 aquí donde tenemos que esta resistencia este soporte que había antiguo ahora se nos ha convertido en una pequeña resistencia por eso no hemos pasado tampoco se nos ha juntado con la media de 30 a 50 y tenemos un lío pero está bien porque fijaros que una cosa la media 50 fijaros como veníamos y de repente empezó a horizontalizar vale eso quiere decir que en cualquier momento puede empezar a darse la vuelta la de 30 también y bueno que empecemos todos está ya se ha dado la vuelta la de 20 ya empieza a querer girar esta tiene que horizontalizar primero para volver a hacer la vuelta bueno entonces bueno importante que la de 50 ya haya parado esto ya es empieza a ser un dato interesante aquí puede ser que nos haga una pequeña cobra para luego volver a tirar para arriba o que ahora se dé la vuelta esta vela vuelve a tirar para arriba porque todavía quedan 40 minutos y 40 minutos es un mundo y siga y siga en verde nuestra línea ya veremos a ver qué es lo que hace como bitcoin es de bilbao hace lo que le da la gana bien quiero que veáis que estamos dentro de una cuña veis bajista la cuña bajista se para digamos en un canal con una resistencia horizontal muy fuerte que sería esta puede ser un poco antes puede ser en la misma resistencia entonces lo normal que debería de hacer si se configura o sea si confirmamos ese esta cuña es si sigue por esta línea de tendencia puede volver a tocarla probar esta y ya salir puede hacer un pullback para seguir o puede venirse hasta el soporte por eso decía que cuidado que nos podemos ir todavía a probar un pinchazo a la zona de 9000 igual que pasó aquí lo he dicho lo puesto esta mañana porque si viene a probar este soporte para salir por la cuña en esta zona vale que también puede ser pues viene se apoya en el soporte puede hacer un pinchazo aquí rápido y luego ya la vez que sube romperlo y volver a acostarse sobre esta que tenemos ascendente para ir a probar nuevamente la zona de los 10.300 que es la que nos tiene ahí un poquito un poquito medio medio tarados esta línea que tengo aquí vamos a ampliarla vamos a seguir bajando la porque va a ser una resistencia en su momento claro es que es la que viene desde aquí aquí soporte resistencia resistencia nueva resistencia así que bueno vamos a ver qué qué nos sigue deparando esa línea seguimos viendo sin inventarnos nada lo que nos dicen los gráficos nada más una cosa muy interesante fijaros cuando dio aquí la vuelta a la línea cuando aquí la vuelta a la línea si ponéis una línea es exactamente en el mismo nivel salva de hecho lo ha hecho muy bien con lo cual si baja podemos esperar una bajada de la línea a este nivel más o menos vale que puede llegar aquí sí pero bueno como ya sabemos que son zonas y no son lugares exactos pero bueno esta alineación me gusta vamos a resistir a la vuelta y giras aquí ya realizaríamos el rizo pero si no pues nada esperamos un poquito a que vuelva y a la siguiente va la vencida de hecho la fuerza empieza a acompañarnos vale a pesar de que esto es un poquito monótono porque está pasando esto fijaros que estamos en una zona muy clara hemos hecho este canal y se puede mantener aquí un tiempo porque sea más yo creo que sería bueno por lo menos hasta la semana que viene porque lo que os dije en su momento vale en rango de semana fijaros cómo está la fuerza subió mucho bajo aquí su ha subido mucho y no había bajado entonces necesitaba bajar a una zona de sanearse para que luego vuelva a haber impulso no que no vamos a llegar aquí a tocar una zona roja se llegará aquí nada toca una zona roja fijaros lo que significaría de una semana a otra lo que ha bajado vale vamos a ver vamos ampliarlo vale lo que ha bajado en esta semana significa una pérdida pues desde aquí arriba hasta aquí del 16 por ciento o sea tendríamos que tener si cerramos la semana aquí otra caída de un 16 por ciento cosa que batiría todos los récords fijaros donde nos iríamos a la zona de 8100 y además hay una zona en la que no hay absolutamente nada es aire nos tendríamos que ir a 7500 cosa que yo no veo con lo cual que baje un poquito más vale se mantenga y se estabilice si empieza a lateralizar esto también corrige la fuerza va bajando un poquito un poquito un poquito y si se acerca a la línea roja sería bueno para volver a coger impulso en el mercado y eso que todavía fijaros que en toda la subida que hemos tenido fijaros ya ha sido tremenda no hemos llegado todavía a los niveles anteriores fijaros por dónde pasa la línea en esta zona y en esta zona y en esta zona no hemos llegado vale más o menos ahí el máximo que se hizo ya que ha habido picos mucho más importantes desde el primer arranque ahí y fijaros aquí o sea se ha salido de rango y todavía no hemos llegado a esos niveles ni siquiera en tiempo fijaros la fuerza en cual a lo largo de cuánto tiempo en este sí pues son han sido dos picos pequeñitos 1 y 2 pues construyamos aquí 1 y 2 más pequeños que estos han sido si nos hiciera un tercero que posiblemente yo creo que es lo que va a hacer después un tercero es que vamos a hacer un dibujo parecido a esto 1 2 y 3 el tercero más grande que luego fijaros la corrección que viene una corrección muy 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 importante si lo hacen cuatro ciclos mejor pero este ciclo vale de aquí yo lo conjunto el conjunto del ciclo vale lo veo como este ciclo tenemos que tener otro más fuerte y otro mucho más fuerte para luego tener una corrección brutal y más fijaros la corrección que bueno si lo ve que lo tenemos aquí de los máximos que llegamos a este punto un 70 por ciento vale o sea entonces aquí tendremos que estar muy atentos pero no creo que vaya a ser lo que lo que se produzca y fijaros una cosa muy interesante aquí cuando bajo tanto a este piquito aquí que casi se va no lleva a irse a rojo fue esta bajada de aquí y esta bajada aquí que viene desde estos máximos fue una corrección del 39,71 40 por ciento vamos redondeando nosotros aquí llevamos ya una corrección del 36 por ciento en nuestra zona más corrección yo no lo veo y fijaros que esta fue histórica de hecho creo que es la más grande que hay que hay en la historia de bitcoin quitando toda esta pero esto ya fue un canal bajista dentro de un canal alcista me refiero entonces bueno la gente que dice que no vamos a 7500 yo creo que lo que tienen es ganas de comprar barato y sería me parecería un absurdo eso es lo como yo lo veo y más con la cantidad de noticias que hay el ecosistema tal y como está ahora la cantidad de gente que quiere bitcoin pero bueno que que todo puede pasar vale yo no digo que no vaya a pasar digo que es menos probable vale pero que que no no lo veo hoy por hoy no lo veo la vela de hoy esta velita roja sería interesante que encerrarse por encima de este mínimo vale que marcó la vela verde anterior para sobre si es a la mitad o incluso por encima del mínimo de esta vela salís quiero un doji o incluso si fuera el verde sería espectacular vamos a ver vamos a vigilar la no sabemos cómo va a terminar así que bueno ya veremos bien volvemos a una hora bitcoin pues ahora está haciendo un pequeño de retes de esta zona pues vamos a ver si si sube sin mejoras y podemos ver cosas buenas que más tenemos por ahí bueno cardano nos ha dado una sorpresa genial ya está empezando a curvarse la fuerza sigue muy alta y aquí quiero haceros un inciso vale digo que en estas operaciones es para sacar cuando digo es para sacar un 50 un 80 por ciento es un 100 por cien incluso es para sacarlo es decir tener en cuenta que cardano ahora mismo el cual que es lo más probable que pueda hacer vale una cobra de este tipo y seguir subiendo aquí donde estamos en cardano vamos a ver qué resistencias tiene cardano ha llegado a esta zona que donde le está costando un poquito más vale pero tiene fuerza más que de sobra vale está yendo muy muy bien en el momento que llegue aquí veis que aquí hay un pellizquito y llega aquí el porcentaje que podemos tener más o menos desde la señal aproximadamente es de un 84 por ciento un poquito más un 85 por ciento o sea que y creo que va a llegar vale eso si no si no se va más arriba porque puede aquí hacer una zona ahora es igual que aquí hizo esto aquí puedo hacer una zona de consolidación sería muy bueno para poder seguir subiendo entonces qué pasa que ahí podemos si el mercado nos acompaña la fuerza sigue sigue bien vale porque fijaros cómo está la fuerza a pesar de tener esta vela roja es una vela de indecisión vale porque es una vela indecisión vamos a es como esta esta es una vela indecisión y lo normal después de una vela de estas es una vela verde si es roja si es verde también es verde pero luego el mercado hace lo que le da la gana para que empecéis a ver cosas vela indecisión ni para arriba ni para abajo vale esto es una vela indecisión también y para arriba ni para abajo es una vela normal y corriente esto es una vela alcista esto es una vela alcista también aquí tenemos fijaros una dos y tres aunque no sean velas grandes ni cambien esto es igual los tres soldaditos de decir very shoulders vale los tres soldaditos o osistas o bajistas vale que es un patrón alcista por eso cada vez que veis estos tres bien en velas más grandes vale o bien en velas pequeñas no me importa normalmente pam 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 y además con hay ves que hay saltos hay gaps aquí lo que se llama huecos hay huecos de precio vale automáticamente nos vamos para arriba estábamos en una resistencia con lo cual tocamos la resistencia lo más fácil es que podamos bajar en la siguiente hasta coger fuerza otra vez otro de los tres soldaditos tres soldaditos nos vamos para arriba y encima después de estas dos velas tenemos un martillo pues nos vamos para arriba tenéis es interesante que empecéis a identificar estas cosas sobre todo porque como estamos haciendo un scalping horario vale veis fijaros que eso es que de grado estas tres veritas nos vamos para arriba cuando comprar cuando compro jope ha tocado y yo veo este patrón pues en cuanto vea este patrón en la siguiente vela entro sí o sí vale porque voy a ganar un porcentaje parece una tontería pero desde que empezó la vela hasta que llegó a la resistencia pues tenemos un 20% es igual que es cuando toca la resistencia tú has puesto en la venta y automáticamente ponte una compra un satoshi por arriba vale para cogerte la bajada porque normalmente ya sabéis que cuando está trabajando ahí va cuando está trabajando en canal y me agarra una bajada pues hasta que veo esta señal más o menos de otro 24 por ciento cuando ve esta señal otra vez para arriba martillo verdecito verde otro martillo rojo venga pues nos vamos a ir para arriba esto es anticiparnos vale un poquito al precio de lo que nos marca el mercado sí que es cierto que estamos en la zona horizontal vale pero bueno bien hemos de alcista horizontal lo más fácil es que si no vemos que la fuerza baja más y pasa de la línea verde que tenemos aquí abajo en negativo lo más fácil es que vuelvo a ir otra vez para arriba entonces si no queremos arriesgarnos después de ver esto vale esperamos observamos vemos martillo observamos vemos que esto empieza a ponerse verde después de un martillo vela verde vamos a seguir subiendo normalmente no quiere decir que esto vaya a ser siempre entonces pues podríamos entrar en el momento que vemos que en esta vela la fuerza ha subido yo en la siguiente centro fijaros que hay hasta gap hay un gap aquí esto fijaros que hace hace mucho tiempo que en cripto no se ven estos gaps este agujero entre medias en el precio vale pues no pasa nada yo la la tengo una parte vale que vendía aquí vale vendía en 50 y algo y la parte que mantengo todavía la mantengo fijaros que voy a decir bueno lo podrías haber vendido aquí y comprar aquí yo no me ando con esos rollos porque porque si estoy ahora mismo aquí en este precio y gano un 60% me baja un poco un 54 después de que haya recogido beneficios y lo que está subiendo hacia arriba son los beneficios de la operación es decir yo he ganado 50 algo aquí y lo que he dejado han sido los beneficios si gana un 50 y tantos en esa operación emitió 0,1 vale entonces 0,05 que he ganado vale están subiendo para arriba y desde aquí hasta aquí ya es de esos 05 que me baja un poco no me importa si estoy jugando con los beneficios que al final me cae un poco hasta aquí porque me va a hacer una cobra y luego voy a seguir acompañando la no me importa o sea lo que no voy a hacer evidentemente de esos beneficios pues esperaré y más o menos sobre un 30 entonces si vendo si veo que se va para abajo de un 30 pues sí porque pierde el precio pero si puedo seguir acompañando esos beneficios hasta hacer un 100% que ya le queda bien poquito pues lo voy a hacer casos similares tenemos en bitcoin cash ha sido una operación muy muy similar llegar aquí arriba vender el porcentaje desde la señal vale vino aquí que al principio se un pelín abajo pues bueno fue un 50 yo no llegué aquí las cosas como son un poquito por aquí una parte igual sigue adelante ha estado aquí en un 76 ahora está a un 56 no pasa absolutamente nada que aguanta hace aquí sigue haciendo esta banderita subiendo un poquito otra banderita subiendo un poquito pues nos iremos fijaros al 80 y pico en menos que canto un gallo y si al final resulta que sobre esos beneficios me voy a un 30 no me importa porque ya tengo el beneficio en el bolsillo qué más tenemos eos muy bien ellos también fijaros el movimiento alcista que lleva es que es que lo de ellos es tremendo está haciendo aquí una zona de consolidación muy buena vale hay que estar preparados habéis visto cobra 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 puede ser que haya que haga aquí ya una bajista y se venga por fin veis que aquí no lo señaló si aquí nos lo dijo vale pues puede ser que se nos venga por fin aquí o que vuelva a hacer una cobra y se dispare porque fijaros que bueno se ha encontrado pues igual que en el caso de cardano con este escollo vale pero es que luego se nos va a los 4905 mil pero ya o sea tenemos de hecho aquí este primer soporte resistencia aunque tenemos este mejor más fuerte esta zona amarilla que tengo aquí dibujada y bueno pues sí que se viene aquí y podemos comprar aquí para volver a disparar nos fantástico estar muy atentos a los a los cruces y estaremos todos entre todos alerta a ver si los podemos coger terío un bueno de tener un está como bitcoin aquí tenemos un toque otro toque si se viene pero nos va a decir mucho sobre lo que va a hacer bitcoin vale porque ya sabéis que son gemelos pero últimamente tenemos está adelantando y no está dando señales interesantes así que bueno vamos a seguirlo en principio ahora parece que va a hacer un cruce nitro a ver si es verdad y no es una cobra es un oro es un cruce en falso porque como está bajista puede ser que sea un cruce en falso y se nos venga para abajo pero bueno vamos a ir viendo qué hace y en función de eso actuaremos light coin muy bien light coin nos hizo el cruce luego vino tardío el cruce con la línea con el cola de 20 de un poquito después que ha sido la que nos ha confirmado un poquito más esta subida faena que el cruce nos la dado en una zona horizontal muy cerca de una resistencia está teniendo fuerza poquito a poquito a pesar de que veis a ver a la vela roja la fuerza sigue en verde y por encima del nivel entonces bueno yo creo que el icon si puede dar una alegría que menos que irse aquí para fuerza e intentar atacar esta zona debería empezar a ir a por el 0,1 a lo mejor necesita recoger más dinerito por esta zona pero bueno estaría bien que se viene al 0,1 porque después de la caída que lleva tan dura bueno esto es en el futuro con lo cual no vemos bien todo el rango pero tron 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 ya os avise que tron había que comprarlo a 27 28 yo compré compras en 27 28 os lo puse por ahí en las compras que ya llevamos en 27 28 vamos a ponerlo aquí que si no nos falsea un poquito la realidad bueno las de 27 ya llevamos pues un 35% de beneficio las de 28 patapum ya llevamos un 30% de beneficio y pues por ejemplo pues adrián adrián nos compran 30 así que adrián tachan 21% de beneficio yo posiblemente vale creo que es donde me quiero ir más o menos en la zona de 40 veis que estos dos cruces que tenemos aquí pues más o menos en esta zona que se nos da esos los 39 40 es una zona muy buena vale y creo que yo las voy a vender ahí con lo cual pues nos iremos a pues a lo que os decía un 50 por ciento un poquito bueno un 51 por ciento porque como el 3% no lo quitan de comisiones pues esa es la zona que yo quiero ir que tengo que vender antes porque veo que se curva que empieza la cosa fea pues bueno venderé antes pero bueno que no está mal ya un 35 por ciento la fuerza sigue subiendo con lo cual bien empieza a ver ese momentito de tron que ha pasado ya habéis visto que el precio ya ha pasado por encima de todas las medias ahora éstas empiezan a curvarse a seguir haciendo cruces dentro de poco la 20 la de 20 con la de 50 se va a cruzar con lo cual pata pum a ver si es verdad que cumple y seguimos ganando dinerito en dos días pues a ver si hoy mismo mañana llega al 50% dos tres días un 50% genial el ripple como está ripple menudo disparo tiene ripple desde que nos dio la señal muy bien ha ido poquito a poquito escalando vale y en el momento que ha roto habéis visto que ha hecho esta vela que ha roto esta resistencia que tenía después ha conseguido romper incluso el precio máximo pues fijaros al máximo anterior ahora vamos a ver si lo aguanta se hace en esta zona banderita que hace o se nos vuelve a venir abajo porque últimamente está muy bien ripple veis toda esta tendencia que sigue entonces a lo mejor aguanta un poquito aquí espera gana tiempo para que lo que sería así a grosso modo vale vamos a atravesar toda la zona de guerra vale entonces lo más fácil es que ripple si nos hacen esta zona banderita gane un poquito de tiempo y se nos pueda venir aquí para coger fuerza seguir seguir escalando vale como está haciendo para que cuando llegue a este nivel que es la zona de resistencia la vuelva a atacar así es normalmente cómo se comportan y cómo sería técnicamente perfecto que es lo que además nos hace poder seguir muy bien un valor lo malo es cuando hay una instabilidad demasiado brutal y no podemos seguirlo así que bueno pues este es el análisis básico que quería de hacer de hoy tener muy en cuenta vale no os olvidéis estamos trabajando en beatmex aquí nos da mucho dinero muchísimo dinero pero ayer con los compañeros de ecuador pues estuvimos viendo un poquito así por encima como muchos valores ya nos están dando señales fijaros bueno vamos a ir a diario porque claro mira ya empiezan a dar señales en vainas ayón fijaros tenemos cruce en ayón y ya sabéis cómo se las gasta yo no sé que decir que si atraviesa este máximo de aquí es decir ayón después de los 127 lo pasa se nos va a venir una paradita aquí y se nos viene hasta aquí a doscientos y pico o sea que es una barbaridad es un cien por cien y de esos disparos vamos a estar viendo estos días vale porque fijaros mb appc coin todas están yendo a hacer cruces vale a rk ya lo acaba de hacer y además lo acaba de hacer atacando esta zona de resistencia que tenía aquí con lo cual si sigue el precio del precio ataca a la zona de 50 y es capaz de superarla pues nos podemos venir a zonas muy 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 serias con unos porcentajes brutales vale chicos ya no os olvidéis de eso porque mirar cómo está fijaros batalla así que atención toquen ya sabéis que cada vez que tiene un cruce mirar en diario un curso en diario vale un curso en diario de que se cruzó fijaros la que llegó entonces no os olvidéis del trading diario fijaros cruce vale y después de esta zona que es una zona de soporte clarísimo fijaros uno dos tres toques vale puede hacer un rebote fuerte y yo creo por lo menos hasta aquí hasta los cuatro mil ciento cincuenta y siete y estamos en dos mil cuatrocientos o sea ya sabéis los porcentajes que son eso cómo las gastan estas monedas mirar todas están técnicamente vale muy muy bien algunas ya están bueno back to the future que bueno ya sabemos lo que tengo combate de future no os voy a tener que contar nada mirar el bnb vale el bnb ya dio hace un par de días o tres señal vamos a ver qué tal de momento está curvando un poquito está ahí haciéndose tiene que ganar fuerza vale pero poquito a poquito ya sabéis lo que pasa cuando vienen estos cruces o sea que estar muy atentos y ahora los bx que bien está ya ha hecho el cruce en la de 20 ya se ha cruzado entonces bueno el precio ya pasa a la de 50 incluso nuestra línea de medias ya pasa por encima de 50 en cualquier momento por lo menos venirse hasta aquí a los mil 741 y estamos en 1200 estamos hablando de un 20% en un trading tranquilo sin demasiada preocupación vale sea no os olvidéis de todo este tipo de operaciones vale fijaros cdt va a venir a esta línea el precio ya este mano de hecho ha venido ha venido a tocado aquí y ya está empezando a rebotar va a empezar a curvar en el momento que cambia de arrojo a verde entrar porque seguramente desde que cambia hasta que haga llegue a un punto de cruce pues es un 10% lo vais a poder sacar en muy poquito tiempo así que bueno chicos esto era lo que quería deciros no os olvidéis de este tipo de trading porque está y es muy real y funciona muy bien ya lo sabéis y como siempre os digo invertir con cautela y que la paciencia os acompañe